Vale muchachos, bienvenidos a un nuevo video, como se ven cuenta en el título del video de hoy voy a enseñar absolutamente todo lo que como durante la semana porque hoy empezamos a hacer meal prep básicamente comprar tuppers y preparar la comida de toda la semana un día para ir comiendo así que ahora mismo nos vamos a comprar los tuppers porque aquí no tengo y te voy a enseñar absolutamente todo lo que compro lo que me cuesta comprarlo, como lo hago y finalmente como quedan todos los tuppers de básicamente la comida precisamente de toda la semana así que quédate para ver todo básicamente nos vamos ahora por los tuppers, me voy a comprar la comida y luego a cocinar como locos vale gente, lo primero que hay que comprar, que no tengo aquí, son los tuppers así que vamos a ver que opciones hay porque en principio no es que hayan muchas y lo que necesitamos es que sea lo suficientemente grande para que haya suficientes calorías en la comida y a ver que hay vale gente, tuppers los tenemos, ya los tenemos todos decididos 6 almuerzos, 6 cenas y 6 desayunos que es toda esta cantidad de por aquí así que nada, no sé si a llevarlo a la casa y luego vamos a comprar la comida y enseño todo o voy directamente a comprar la comida depende si puedo llevar todo vale gente, más o menos tenemos aquí toda la comida de la semana que no sé si me haya pasado, si haya quedado corto es la primera vez que lo hago así que más o menos vamos a calcular ahí están los tuppers y ahora vamos a comprar pollito, carne y demás para las comidas pero tengo que hacer fila vale gente, ya hemos hecho la parte más fácil de todo el procedimiento este a ver que tal sale y todo y ahora viene lo más jodido que es, ni más ni menos que cocinar tenemos, nada, dos bolsas de comida y pues los tuppers y demás está por aquí así que vamos a ver cuánto tiempo tardo cocinar todas estas cosas vale gente, esto es lo que tenemos para hacernos una idea arroz van a ser para todas las cenas desayunos van a ser huevos taquitos de jamón guacamole y tortillas de arroz que están por allí luego de de muchas veces lo que vamos a comer de postres van a ser bananos con batidos de proteína tenemos carne, pollo e hígado para almuerzos y cenas espárragos que quería comprar más pero los vamos a usar para las cenas y solamente había uno así que nada esto miel pre-entreno desayuno igual tomamos verdurilla que está por aquí y el brócoli que he metido a la nevera que van a ser también para los almuerzos así que más o menos tenemos ya todo organizadito frijoles igual para los almuerzos y en general pues nada vamos a cocinar todo esto a ver cómo lo hago y ya está vale gente es la primera vez que hago esto de verdad que estoy encantadísimo encima se está viendo súper estético estoy súper motivado y he de decir súper importante vamos a ir hablando cositas importantes durante el vídeo razones principales por las que hago todo esto número uno porque después de entrenar llegar a cocinar además que con los compañeros de equipo con los que vivo tarda más tiempo muchas veces da mucha flojera comen mucho más tarde de lo que deberías y demás y el hecho de tener ya toda la comida hecha pues nada simplemente es llegar, comer y lo tienes hecho además de que yo soy una persona que encima tengo compañeros que Nico lava la sartén Nico la sartén Nico la sartén pues ya no van a tener que decir absolutamente nada de la sartén porque solo lo tengo que hacer una vez a la semana número dos el ahorro de tiempo que tienes es la cosa más increíble que he visto en mi vida o sea parece surrealista pero soy una persona que come huevos en el desayuno bastantes huevos luego carne o pollo en el almuerzo igual luego para cenar entonces piensa que hacer el arroz que muchas veces lo hago dos veces porque lo calculo mal y soy tonto y como demás hacer todo ya directamente te quita te ahorra mucho tiempo de cocinar que puedes dedicarlo a otras cosas en mi caso ser mucho más productivo descansar mismamente y que realmente el tiempo que ahorras es increíble llevo una hora cocinando literalmente empecé a las 12 es la una en punto bueno las 12 a ver si se ve bueno 12 y 59 y ya tengo casi todo hecho ahora cosas a las que tengo que aprender con toda esta comida a calcularlo un poquitillo mejor voy a enseñar ah la factura no sé dónde la dejé pero bueno en total fueron 80 euros que he gastado entre todas las comidas comida para una semana entera pero he de decir que me he pasado un poquitillo es la primera vez que lo hago no sé muy bien medir las cantidades y demás para tanto tiempo así que bueno será un poquillo más de una semana compré muchas más bolsas de arroz de las que debería compré tres bolsas de arroz además que compré cosas como por ejemplo la miel de pre-entreno que es una cosa que vale 5 euros pero que te puede durar fácilmente un mes y mismamente el aceite de oliva que son 10 euros y bueno que te dura para un mes entonces te diría que puedes hacer esto perfectamente por 50 euros también depende de lo que quieras comer las cantidades y demás pero bueno ya los que me conocen saben que soy una persona que suele entrenar dos veces al día que al final el fútbol requiere de bastantes calorías y demás entonces mantener una buena ingesta calórica es súper importante consumir suficientes calorías que nada sinceramente justamente me lo está diciendo un compañero de equipo que nunca lo había hecho y ahora lo está viendo todos los platos preparados que los quiero enseñar ahora porque estoy súper ilusionado de cómo se ve es una cosa que a lo mejor se vería de plantear cualquier persona que a lo mejor da pereza ponerse dos horas a cocinar hora y media pero en comparación al tiempo que vas a gastar cocinando durante la semana es sinceramente una auténtica locura además de que no tienes que llegar cansado de entrenar a sobrepensar qué es lo que tienes que comer hígadito y de que realmente se hace súper bien yo estoy encantadísimo soy una persona que odia cocinar lo hago porque simplemente me tengo que alimentar pero creo que esto es una forma también divertida de hacerlo me pongo a la musiquilla estoy ahí y tal no tengo que pensar durante la comida durante nada en la semana así que bueno vamos a terminar de hacerlo voy a enseñarles absolutamente todo porque de verdad que estoy ilusionado y nada me quedará todavía un ratillo aquí cocinando vale muchachos una hora veinte minutos y lo único que nos queda es el brócoli y acabamos vale muchachos finalmente habría quedado todavía así desayunos cenas o almuerzos eso ya que estoy teniendo y almuerzos y cenas que la verdad es que está bastante top estoy bastante contento así que vamos a ponernos ahora mismo en la nevea me ha ido porque creí que no me iba a entrar en la nevera pero nada tenemos todo desayunos cenas y almuerzos estos que los tenemos para desayunos también ahí tenemos unos taquillos y nada luego tenemos también el tema de plátanos para pre-entreno pues sí básicamente pre-entreno 10 plátanos para los alimentos antes de cada entrenamiento del día y poquillo más tema de suplementación y todo eso ya irá siendo un video al respecto así que nada recuerda que si te ha gustado el video dale like suscríbete y nos vemos en la próxima estoy todo contento y nos vemos en la próxima